ay 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 muy buenos días amigos suscriptores de youtube ios 11 beta 11.1 vera 2 disponible para todo el mundo que está suscrito a marciano tech bueno ustedes saben que hice un vídeo de cómo subir a ellos ver a ellos 11.1 vera 1 la primer beta de la beta 2 así que si usted quiere subir le voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo no voy a hacer otra vez el vídeo de cómo subir es bien fácil a mí me sale porque ya yo estoy en años 11.1 beta que quiere decir vera para que son nuevos es para desarrolladores si usted quiere subir yo le puedo dejar el enlace en la descripción que nuevo va a traer como pueden ver aquí dice que this beta version of ios 11 contiene box fix o sea que no tiene nada ningunos cambios grandes lo que sí sé es que va a venir con supuestamente cientos de nuevos emoji y se lo voy a mostrar aquí una vez yo suba vamos a esperar aquí que preparando update tengo la carga baja pero no puede esperar a que se cargue vamos a ver si así como quiera me deja hacer el update vamos a apagar el a ver si me da tiempo si me da tiempo para apagar el la batería baja porque eso hace que el teléfono sea mucho más lento si usted no sabe eso se hace que el teléfono sea súper lento general update aquí es que estoy si usted hizo mi mi más reciente vídeo en ios usted debe saber que a usted le va a salir aquí usted no tiene que hacer más nada solamente esperar que se actualice aquí como pueden ver vamos a esperar un poco y vamos a regresar ya cuando estemos en año es 11.1 beta 2 nuevos emoji on the way baby ok mi gente ya acabo de actualizar y vamos a ver lo nuevo que viene directamente kevin desde el grupo más activo y más famoso de los marcianos en whatsapp me dijo que pruebe esto o regresó dios mío vamos a ver el multitasking abrir el multitasking abrir el multitasking abrir el multitareas el app switcher con el 3d touch eso es lo mejor hasta ahora que yo he podido ver y los cambios principales lo vamos a ver aquí con los nuevos emojis vamos a ver si lo encontramos a ver miren aquí uno este es uno de los nuevos a ver qué más este también o son muchos nuevos la me mira 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 en serio la mente este también es nuevo nuevos emoji mi gente yo sé que tal vez no es una cosa muy grandiosa para usted pero para los fans de los emojis esto es grande a mí me gusta mucho a por lo lanzó mira mira sirenas y zombies ooooh ojo están bien este ya ok no no sé si se estaba pero un vampiro mujer a ver a ver lo nuevo emoji lo más grande que trae ios 11 beta 2 porque apple ya dijo oficialmente que venía son emojis no ofre skin to variation you can choose skin by tapping ok la explicación aquí hay un zombie otro color vamos a ver qué más hay de los nuevos emoji tenemos nueva ropa algunos de esos nuevos mírenlo ahí oh dios qué bien o sea no es como que se está acabando el mundo pero ustedes saben que esto lo bueno un dinosaurio de este apó lo dijo hace una semana este mono creo que es nuevo también chimpancé no sé cuál es en verdad no tengo ahí después no muestran los otros no un mono ya aquí tenemos más vean aquí más comida a bacon no sé si los bacon estaban en verdad pero como les dije a pola hace una semana avisó de que vendrían nuevos y único para más emojis y tenemos creo que esta impresora no sé si esta impresora es nueva wow 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 y ya yo creo que si son muchos no son cientos como yo escuché por ahí pero si son muchos están todas las banderas wow pero la bandera hace mucho tenía época hace algo más con esa bandera no sé yo siento que algo le falta cuando de bandera se habla vamos a ahora a seguir buscando que más nuevo viene en ios.11 beta 2 aquí va a decir que usted está en el ios 11.1 ios 11.1 beta 2 bueno chicos ya me fue por un rato y lo estuve usando en verdad no encontré ninguna otra diferencia más que abrir y es diferente tú solamente lo tienes que presionar aquí a ver o sea tú solamente creo que es el mismo que tú solamente presionas el 3d touch y listo y lo mueve o mira aquí 32 ok no tiene que dejarlo presionado ok no 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 que pasa o parece que desde una aplicación no y que a ver ahí se abrió un poquito difícil para los que son fanáticos de eso y los emojis lo más nuevo hay más cambios obviamente yo lo acabo de descargar la gente va a encontrar más cambios mientras vaya pasando el tiempo esta opción también de que ahora tiene un countdown sound para lo que es la llamada es como que se activa la llamada de sos ahora va a tener un countdown que tú lo puedes activar de manera opcional esos son los cambios en tanto a la batería que es lo que mucha gente quiere saber si la batería mejoró obviamente ahora no le puedo decir si mejoró o no tendría yo que usarlo pero yo siento que sí que hicieron algo ahí con la batería otros problemas le dije no son estos los únicos cambios pero si usted quiere subir como siempre le voy a dejar el vídeo aquí debajo de cómo subir acabo de subir un vídeo ahora mismo en donde hice una comparación del note 8 y el iphone 8 plus debajo del agua algo que usted solamente va a ver en este canal ok así que vaya a verlo lo voy a dejar aquí debajo y también no se olviden de participar para ganarse un iphone x estoy rifando dos iphone x y un iphone 8 más información en la descripción eso ha sido todo si usted encuentra algo nuevo algo diferente dígamelo en los comentarios marciano tech cierra la sección